hola hola bienvenidos gracias por estar aquí una vez más y bueno pues arrancamos con tanda de tarjetas navideñas en este caso pues las etiquetas navideñas como ya veis tienen una apariencia súper chula son muy fáciles de montar porque simplemente es troquelar toda la cantidad de troqueles que tiene y utilizar unas cartulinas pues súper especiales para que queden mucho más vistosas así es que nada si os apetece ver cómo quedan estas etiquetas y lo fáciles que son de hacer pues os sugiero que me acompañéis que nos vamos a poner a ello enseguida bien y ha llegado el momento de recordaros que si el contenido que os ofrece mi canal os gusta pues me regaléis ese dedito arriba o suscribáis si aún no lo habéis hecho y activéis la campanita para que os avise cada vez que suba algún vídeo nuevo a vosotros no os cuesta nada y facilita que el canal os pueda seguir ofreciendo contenido gratuito como lo vengo haciendo hasta ahora bueno pues como veis por aquí tengo todos los troqueles hechos es de este set de troqueles de spellbinders es el set topiary y bueno pues es el típico arbolito de estos de adorno que encontramos a la entrada de restaurantes etcétera etcétera y como veis esta palabrita la estampado con foil bueno voy a comenzar a montarla y ya veréis que son súper fáciles son todas igual voy a comenzar con el fondo del arbolito que es este circulito que tengo por ahí troquelado en cartulina con brilli brilli dorado y estoy troquelando lo que sería toda la parte de las hojas están troqueladas en cartulina de esta blus y en negro y mientras tanto mientras que se pega voy a montar el macetero combinando pues cartulina de esta efecto espejo con cartulina de esta de brilli brilli veis ahora vamos a por el tronco del árbol voy a duplicar el tronco para hacerlo un poquito más estable y ahora vamos a poner el adorno del tronco que vamos va a ser este lacito que también está troquelado en cartulina glossy de color negro veis por aquí tengo la etiqueta que como veis como os he dicho antes la he estampado con foil y ahora simplemente pues montarlo lo más recto posible el tronco añadir la parte de la copa del árbol y el adornito bueno ahora toca pegarlo en la propia etiqueta que es de dos pulgadas y medio por cuatro pulgadas y un cuarto y para que destaque un poquito más pues como veis añade un poquito de dimensión en la maceta y lo que sería en la copa del árbol el tronco no porque es demasiado finito así es que va a ser complicado ponerle ahí un poquito de cinta de esta de doble cara aún así le ponemos una pizquita hay justo en medio para que no se doble y como veis voy a preparar también la frasecita y para ello pues le añado doble cara también a los extremos para que se igualen altura quitamos el papelito de atrás aplicamos pegamento no me fío de los pegamentos que trae la cinta de doble cara así es que yo le añado pegamento líquido fuerte ya posicionó y presionó bien y pego y como veis pues con esto ya tendríamos la etiqueta hecha ahora por la copa añado unas medias perlas y finalmente para rematar le vamos a atropelar un agujerito le vamos a pasar un cordoncito pues un poquito más especial en este caso pues dorado y ahora sí que sí ya estaría rematada y terminada veis bueno y ahora os voy a mostrar unas versiones diferentes para que veáis cómo cambia la tarjeta variando los tonos por ejemplo tenéis aquí en tonos dorados veis he jugado con dorados y negros que queda súper elegante queda yo creo que muy fina casi me gusta más que la en tonos negros y dorados o negros o grises y dorados casi me gusta está bastante más veis queda súper bonita por aquí os enseño otra en tonos blancos y marrones que también queda muy fina veis y ese fondo que veis por ahí pues simplemente pasarle unas líneas con marcadas con el scoring wall vale y no tiene nada más o sea que fijaros que podemos juntar un fondo en relieve con nada vale la cartulina eso sí es una carada pero bueno podéis poner cualquier tipo de cartulina llegamos a la última versión quizá la más navideña y más colorida de todas veis colores típicos navideños verdes rojos fondo blanco yo creo que esta queda estupenda no me digáis que no como siempre ahora os toca a vosotros cual os gusta más dejándolo en comentarios que sabéis que me encanta bueno pues hasta aquí el tutorial de hoy os agradezco una vez más este ratito que habéis pasado conmigo y os animo a que interactúe con el canal es la única forma que tengo de comunicarme un poquito de forma más real con vosotros a través de estos comentarios que me dejáis y que yo puedo responder deciros que agradezco muchísimo 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 vuestro apoyo vuestros comentarios vuestros likes que sirven muchísimo para que el canal siga siendo completamente gratuito y que aunque tarde en subir contenido sabéis que procuro subir los contenidos que merezca la pena no subo contenido por rellenar y bueno pues me despido de vosotros hasta el siguiente tutorial hasta luego un saludo hasta luego Gracias por ver el video.